Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Shiu Tenori, en torno a la política. Bien, entonces ya hay algunas personas que te han hecho algunas preguntas, procedemos a escucharte, Shiu. Sí, lo peor que les decía Eduardo Evero, auditorio, es que el proceso del Frente Apple por México es un proceso de negociación y los partidos están priorizando sus intereses y aquí cómo se manifiestan los intereses con posiciones ejecutivas, posiciones legislativas y al final de cuentas con los recursos que van a recibir los partidos después del proceso electoral 2024. Quien abandere la candidatura presidencial automáticamente sacrifica posiciones, sacrifica espacios en otras pistas, tanto en gobernaturas como en posiciones legislativas, senadores o diputados. Entonces para el PRI era un dilema apoyar el crecimiento de Beatriz Paredes porque si apoyaban a Beatriz Paredes como candidata presidencial y no tenían la confianza de que iba a ganar la presidencia de la República, estaban perdiendo posiciones legislativas y estaban perdiendo posiciones a nivel gubernaturas y ese costo ya el PAN ya lo había asumido, ya había dicho nosotros cargamos con la candidatura presidencial. Entonces ahí hubo un primer tema por el cual el PRI se retractó y dijo no queremos apoyar esta idea de Beatriz Paredes. Pero el otro problema fue al interior del PRI. Vamos a suponer, auditorio estimado Eduardo, que al PRI le tocarían 10 senadores y 40 diputados. El crecimiento de Beatriz Paredes le iba a permitir, aún reconociendo el liderazgo de Xochitl Galvez, poder solicitar varias de esas senadurías, empezando por ella, y varias de esas diputaciones para los suyos. Es decir, el crecimiento de Beatriz Paredes iba en detrimento de los intereses de Alejandro Moreno, porque Alejandro Moreno quiere poner a los suyos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces no les convenía el crecimiento de Beatriz Paredes. Entonces por eso digo que fue un crecimiento inesperado, pero que claramente iba contrario a los intereses del PRI en la mesa del Frente Amplio y contrario a los intereses de Alejandro Moreno al interior del PRI. Y la verdad es que fue triste el ejercicio de ayer. Hoy muchos periodistas, bueno, desde la noche, hoy muchas columnas, dicen que esto era un innecesario trato a la senadora Beatriz Paredes. Yo coincido con ello. Decía antes de la pausa que es una figura muy relevante, pues de las que muchos tenemos conocimiento hace años. Me sorprendió un tuit de Leonardo Curcio, si no me recuerdo, que dijo lo que vimos ayer fue un funeral, el funeral político de Beatriz Paredes con cuerpo ausente. Entonces la verdad es que fue un ejercicio triste para una mujer que me parece que ha aportado mucho al país, ha aportado mucho desde diferentes trincheras y no se merecía acabar así, yo creo que, y menos por una negociación de posiciones o una burda negociación de posiciones legislativas y de posiciones para gubernaturas y municipios. Ahora, entre las preguntas que hacía el auditorio, me parece que hay muchas muy relevantes. Sin duda está impactando la figura de Xochitl Galvez en varios espacios, uno de ellos es Movimiento Ciudadano. Yo creo que esta fractura es profunda y una parte del Movimiento Ciudadano va a transitar con Xochitl Galvez y esta candidatura. Por el otro lado, creo que Xochitl Galvez tiene una tarea muy importante en los próximos meses. Hay que recordarle al auditorio que estamos muy adelantados a los tiempos constitucionales. Las campañas son hasta marzo del próximo año, entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Xochitl Galvez de aquí, digamos de septiembre a marzo del próximo año? Y yo creo que lo que debería trabajar Xochitl Galvez es en el proyecto, en la oferta, ver una oferta incluyente, una oferta que represente a la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, convocar organizaciones que no simpatizan con los partidos políticos y ahora sí, pues buscar ser una candidatura competitiva. Ninguna encuesta la pone todavía en una franja de competencia, como platicábamos el lunes, puede ser una elección competida, pero todavía no estamos en ese escenario. Y por supuesto que el tablero empieza a configurarse en el patio de enfrente, en el de Morena. La realidad es que se manifiestan inconformidades, molestia con el proceso. Se verá sobre todo si Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal aceptarán los resultados. Creo que ahí está la clave de lo que veremos la próxima semana. Por lo pronto tuvieron que pedir un día más de levantamiento de encuestas, porque el primer día fue un caos. Y, digamos, retomando el comentario que hacía Vale, me parece, es si Morena o el gobierno estaba ya intrometiéndose en el proceso interno del Frente Amplio, la realidad es que siempre que vas a una elección abierta donde participan todos, pues corres el riesgo de que manos externas traten de influir. Es muy probable que esto hubiera pasado y también de ahí que los partidos y los integrantes del Frente hayan decidido, dado que ya no hay más candidatos que Xochitl, no arriesgarse a ese proceso para no desgastar la imagen de la senadora, todavía senadora Xochitl Gávez. Oye, ahora, en la arena de la búsqueda por el voto ciudadano, ¿tú cómo ves a Xochitl versus, presumiblemente, Claudia? Mira, la verdad es que van a llegar de manera muy distintas a la contienda constitucional en marzo. Por un lado, como seguramente has dado cuenta aquí en este importante espacio, Eduardo, Morena convocó a un grupo de notables dentro de ellos para hacer lo que han denominado el Proyecto de Nación 2024-2030. Es un proyecto donde están, pues, de alguna manera delineando lo que quieren para la siguiente administración. Ese proyecto, pues, ha habido foros todas estas semanas, este, por poner un ejemplo, los temas de salud los encabeza Hugo López-Gatell, que ahora es parte de ese comité, y, digamos, hay figuras de ese corte en varias de estos foros. Ese documento se lo van a dar a quien resulte candidato o candidata de Morena, PT y Partido Verde, y eso es lo que van a estar obligados a defender. Por el otro lado, la pregunta es si Solchit va a construir un proceso más incluyente, con una visión distinta, con temas, digamos, que contrasten con lo que está ofreciendo Morena y su coalición, y ahí veremos quién será más capaz de convocar a ciudadanos, porque de un lado hay un proyecto muy definido, muy claro, que le llaman la continuidad de la transformación, versus un proyecto que probablemente proponga otras cosas. La clave, me parece, está en la legitimidad de lo que va a proponer Solchit Gálvez. Tiene mucho tiempo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, para construir ese proyecto, y lo importante, Eduardo, es veremos si hay temas que esta administración ha dejado fuera. Lo hemos platicado aquí, el tema de los jóvenes, temas como turismo, temas como la promoción turística de México, en fin, hay una serie de agendas que esta administración ha soslayado, ha dejado de lado, y veremos si Solchit Gálvez la recupera en lo que será su oferta de campaña. Muy importante tener presente en diciembre que es cuando se registran legalmente las coaliciones ante el INE, y ahí también se registran las plataformas electorales. Ahí veremos realmente qué es lo que van a proponer las dos grandes coaliciones y Movimiento Ciudadanos si es que decide ir solo. Sí, yo creo que tanto Claudia como Xochitl tienen claro que hay vacíos que tendrán que llenar y tendrán que reconocer que es muy temprano para arrancar campaña. Yo creo que ese es un buen momento para decir a ver quiénes van a ser tus colaboradores y tus cabezas de tema, ¿no? Y después en el caso de Xochitl pues ir con este, con quien fuera el dirigente de la OCDE, ¿no? José Ángel Gurría para decir a ver y con este, y el de Fulso Guajardo para decir a ver, ¿qué onda maestro? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué proponen? O sea, ¿cómo nos organizamos? Pero, ¿así tú quién crees que va a mover y yo quiero votar por esta? Justo, justo creo que es el tema. Me parece que si Xochitl convoca solamente a un grupo de expertos, a un grupo de exfuncionarios, le van a dar la razón al presidente de que son dos viejos proyectos en disputa, ¿no? Me parece que Xochitl Galvez tiene la oportunidad de ser más disruptiva, de hacer un proceso deliberativo, de aprovechar las redes sociales, así como estos ejercicios que ustedes, Eduardo, han convocado donde permites un diálogo franco con la gente a través de plataformas tecnológicas. Si Xochitl y su equipo encuentran otras maneras para comunicarse, sobre todo con los jóvenes, yo insisto en que la mitad del padrón electoral tiene menos de 35 años de edad. O sea, los jóvenes pueden definir la elección. La pregunta es ¿quién los va a atraer? ¿Quién los va a motivar? Y la verdad es que con todo respeto a don José Ángel Gurría, a Irifonso Guajardo, a la misma Beatriz Paredes, que nadie les puede, a Enrique de la Madrid, que nadie les puede regatear su trayectoria y sus capacidades, la realidad es que ellos difícilmente se van a contactar o se van a conectar con los jóvenes. Me parece que el Frente Amplio por México tiene que encontrar otras maneras y otras figuras y me parece que en la tecnología tendrán un gran elemento y Xochitl ha demostrado que tiene esa capacidad. Adelante, Vero, perdón. Sí, dime, Vero. Perdón, hay una pregunta y dos comentarios. Gonzo Sim dice desde mi punto de vista si la oposición está interesada en competir, debería enfocar sus esfuerzos en las demás candidaturas al parecer al hito es el único que lo ha entendido lamentablemente. Sin duda, luego lo hemos platicado aquí en otros momentos y me parece que, digamos, todavía la competencia por la presidencia está lejos, pero sí la oposición debería centrarse en ser muy competitiva por senadurías y por diputados y si enfocan las baterías ahí puede ser una elección muy interesante y pondrían al próximo presidente o presidente de México en un tema, digamos, de construir una coalición importante de gobernabilidad que este presidente no ha tenido ese reto, ha tenido mayorías en las cámaras durante sus dos legislaturas. De manera que, sin duda, me parece que la pelea sigue estando en el legislativo, pero bueno, Solcher Galvez es la primera figura de oposición que entusiasma y creo que vale la pena que en muchos años vale la pena que trabajen en esa dirección y ver si pueden construir una candidatura competitiva. Sí, bueno, sí, este, a mí me parece que Solcher tiene eso que puede provocar que los jóvenes se inclinen a votar por ella, o sea, este, comunica, es de muy fácil comunicar, ¿sabes por qué? Chiu, porque seguramente tú has tratado mucho más con ella que yo, pero en el trato que yo he tenido con ella, ella no se anda con poses, ¿eh? Ella es como es. Es un personaje transparente, lo es, pero bueno, tiene, digamos, tras de sí, pues, este, una lápida fuerte que son los partidos políticos, y como también lo hemos comentado aquí, estimado Eduardo, si uno revisa la comunicación de los partidos, por ejemplo, en la elección del Estado de México, si eso es lo que le van a poner a Xochitl de plataforma, pues, básicamente el resultado está definido en favor de Morena y sus aliados. Si le permiten hacer algo más destructivo, diferente, votarse más como es, creo que ahí hay una oportunidad y coincido contigo que la personalidad la tiene para convocar, no solo los jóvenes, a las mujeres y otras audiencias que el presidente se ha alejado de ellas, clase media, ¿no? Por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Serán muy brutos si quieren encasillar a Xochitl, ¿no? Al contrario, tienen que ver, conocerla bien y saber por dónde se mueve y colocarle las piezas correctas en la discursiva que ella escoja para comunicarlo al público con el que se reúna. O sea, si tú tienes encasillado... Yo coincido, coincido, y yo creo que eso fue exactamente eso que acabas de decir fue lo que vimos ayer. Ayer lo que vimos fue al PRI peleando por sus posiciones legislativas, por sus diputados, por sus espacios y renunciando a la presidencia. Ojalá que dejen que Xochitl transite en su campaña y que ellos hagan su trabajo por las posiciones legislativas y las prerrogativas que no son menores lo que está detrás, ¿no? Oye, Xochitl, el público de veras, ¿eh? Ha preguntado que cuándo va a ser la cita contigo. Yo creo que, como te decía, Eduardo, creo que hay que esperar al día 6 de septiembre para que Morena defina a quien va a camesar los trabajos de coordinación de su proyecto. Eso es el próximo miércoles y yo creo que a partir de esa fecha en función de la agenda de Ernesto con todo gusto podemos... Va solo. Ah, ok. La agenda va a ser política. No, porque si pongo Ernesto va a vasajear la pregunta. Va a entrar como público. No, pues puede ser el mismo 7 si quieres, jueves 7. ¿Jueves 7? Sí, con todo gusto. No, ¿sabes cómo te lo agradecemos? Y también le pediríamos la colaboración a Ernesto Méndez quien es el director técnico de las transmisiones. Ojalá puedas ayudarnos mi querido Ernesto porque son... Nadie hace esto, ¿eh? Nadie, nadie invita a gente tan valiosa como Shu a compartir conocimiento con el público en redes sociales. Nadie, nadie, nadie. Y bendice a Dios que nosotros hemos roto muchos paradigmas desde que Verónica estaba con nosotros en radio en el entonces Estéreo Rey. Organizamos cursos para los radioescuchas, cursos gratuitos. Hicimos 110 cursos gratuitos a los públicos en materia empresarial, 110 cursos gratuitos y fueron 16 mil radioescuchas, porque teníamos un control y entre otras cosas la llevaba Verónica, un control muy estricto de quienes se inscribían y quienes asistían. No contamos los cursos cobrados que tuvimos que hacer para soportar la crisis del 95, la crisis económica del 95, pero rompimos paradigma y ahora lo volvemos a hacer gracias a que tenemos gente amiga, gente talentosa como tú, Shu, que muy amablemente acepta tener un contacto directo con nuestro público. Entonces será el 7, jueves 7 en la tarde, jueves 7 en la tarde el encuentro con Shu para que usted directamente le pregunte directamente a un especialista en usted. Te agradezco mucho mi estimado Shu. Encantado, que tengan muy buen día. Gracias, por último de tus Flans, Manuel Licea, Elizabeth Hernández, Octavio León Aguilar, se quedaron preguntas en el pincelero pero los resolveremos ya, esperemos el 7 de septiembre. Buenísimo, si me las pueden mandar ahí yo veo cómo puedo contestar. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, igualmente, gracias, gracias. Bueno, vamos a una pausa.